Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿qué tal estáis? Soy Sol González, bienvenidos a nuestro canal y en el día de hoy os traemos el análisis de Forza Horizon 5 y lo vamos a hacer de una forma que estamos haciendo ya en algunos análisis de títulos importantes como Far Cry 6 y es una charla que vamos a tener un poco distendida, repasando un poquito todo lo que es el juego y lo que nos ha parecido o más bien lo que le ha parecido a mi amigo y compañero Fran Gematas que es el que lo ha analizado, el que lo ha jugado durante horas y horas para traeros aquí este gameplay que estáis viendo ahora en pantalla y también para traeros pues este análisis a modo de charla. Buenas Fran, ¿cómo estás? Muy buenas, pues lo primero encantadísimo de estar aquí, primero contigo, que eso siempre es un placer y después por estar hablando de este juego que es uno de los juegos más esperados del año, el primer Forza que se desarrolla con la nueva generación en mente y que evidentemente viene de una saga de conducción arcade brillante, tensísima y súper variada. Bueno Fran, Forza Horizon 5 que es un juego de arcade de conducción como bien has dicho que es muy interesante, yo lo tengo muchas ganas, Forza Horizon 4 me encantó y bueno para comenzar, resúmenos un poquito lo que te ha parecido este Forza Horizon 5, qué tal está a nivel de jugabilidad, de la conducción, las misiones por así llamarlas, los coches, qué te ha parecido a grandes rasgos este Forza Horizon 5 que es uno de los grandes juegos de Microsoft para este final de año y que llega además también día 1 ya sabéis en Game Pass, tanto Game Pass para PC como para las consolas Xbox One y Xbox Series X y S. Pues mira lo que se va a encontrar la gente el 9 de noviembre o el día 5 para la gente que compre la edición premium es un juego muy continuista para lo bueno y para lo malo entre comillas que tiene el término continuista a lo que fue Forza Horizon 4 porque aquí digamos que la novedad principal la cosa nueva que tiene más peso es el nuevo escenario que es México y aunque pueda parecer uy simplemente han cambiado el escenario es poca cosa no 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 todo lo contrario o sea para mí hasta ahora el mejor escenario de un Forza Horizon era la Australia de Forza Horizon 3 y México para la gente que nos gusta sobre todo el tema de las carreras off road las que van mezclando con el asfalto con la tierra los rallies y tal para mí es con diferencia el mejor escenario de la saga es variadísimo tiene un total de 11 ecosistemas distintos muchos de ellos la primera vez que vayáis os van a dejar con la boca abierta estoy pensando sobre todo en la jungla estoy pensando sobre todo en la cima del volcán y la cosa es que aparte de ser más grande se no yo no he medido cada milímetro pero la versión oficial acá es un 50% más grande que la Reino Unido de Forza Horizon 4 aparte de eso es que es muy muy vertical y claro con la distancia de dibujado que tienen estos juegos o sea este juego en las consolas modernas y en pc cuando tú estás en la cima de la caldera no que como se llama el volcán y ves a todo el horizonte según hacia donde mires pues no sé zonas de cultivo que se extienden hacia la lejanía en la costa al fondo desierto la jungla que he mencionado antes o sea es un sitio muy espectacular tanto visualmente como después a la hora de la conducción porque sobre todo eso vuelva a repetir porque creo que a la gente que le guste más el tema de la carrera sobre asfalto le va a gustar más el escenario del juego anterior pero sobre todo eso a la gente que nos gusta el off road y tal y la variedad de la variedad la intensidad y el buen trazado que tienen muchas de las pruebas o simplemente el recorrer el mundo abierto de este méxico es que es bastante increíble ahí y nunca ha llegado a acostumbrarte del todo no sé siempre se te queda está conduciendo y se te queda ahí constantemente en la mente el pensar qué bien está este recorrido o qué diverso ha sido esta carrera que me ha llevado por tantos sitios distintos en apenas unos minutos o sea es como el escenario en sí es protagonista pero no solamente porque sea la principal gran novedad sino porque es algo mucho más importante de lo que parece y después por supuesto igual que en todas las forzas no ha habido como una gran ciudad no y aquí es guanajuato que es una ciudad más pequeñita bastante de hecho que la edimburgo de forza orezone 4 pero que de nuevo destaca por por su trazado no porque tiene una parte súper superior de casitas bajitas de plazas de curvas muy cerradas y tal pero bajo toda la superficie la ciudad está la recorren túneles no entonces las carreras que callejeras que tienen lugar en esta ciudad son muy muy tensas muy interesantes y además que si te gustas conducir despacito y fijándote en los detalles y tal la ciudad tiene muchísimo encanto está repleta de detalles y es una de las muchas formas o escenarios que tiene el juego de representar la cultura mexicana en todo no en lo que es la arquitectura en lo que es el folclore lo que es el arte hay muchísimos murales por por todos lados animales salvajes por por distintos sitios y no se está muy muy bien hecho pero después un tema que me ha parecido un poquito por debajo de la anterior entrega está en la climatología aquí hay momentos espectaculares en los que estamos dentro de tormentas de arena en la que prácticamente no vemos un palmo más allá de nosotros hay carreras por como una niebla densísima y no sé otros circuitos que hay lluvias muy muy intensas y si todos esos momentos son muy espectaculares pero menos frecuente que no sé de las lluvias torrenciales que había de repente en un fuerza de horizon 4 y creo que el tema de la climatología en general tiene en esta entrega menos importancia que en la anterior pero también hay que tener en cuenta que en la sesión de review que nosotros hemos tenido sólo estaba activa la estación del verano que en méxico la estación de lluvias si eso te iba a preguntar si también estaban las estaciones como en forza de son cuatro que cambiaban radicalmente todo todo el mapa y que era una pasada que cambiaban el mapa la climatología y demás aquí cambia también o aquí la diferencia es que mientras que en forza de son cuatro cambiaban todo el mapa por completo aquí cada estación afectará de manera distinta a cada uno de los 11 ecosistemas quiero decir a lo mejor no sé en verano lo que lo que hemos podido jugar por la zona de los campos pues es más normal que llueva no y a lo mejor en el volcán pues hace mucho sol no por poner un ejemplo rápido es decir que depende de cada zona a la estación la afecta de una manera las estaciones afectan de forma diferente es bastante interesante es un detalle que por lo menos a mí me gusta y el tema de la climatología es algo que me gustaba mucho de forza ahora y son cuatro y supongo que esta climatología más allá de a nivel visual aunque no afecte tanto como un simulador siendo un arcade también afectará supongo a la conducción verdad sí 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 sobre todo más por ejemplo la tormenta de arena y la niebla bueno especialmente la tormenta de arena no afecta la conducción tanto como como yo me esperaba no pero evidentemente si afecta la conducción en el sentido de que no ves pero pero después la lluvia sí que afecta y muchísimo incluso aunque tengan muchísimas ayudas activadas o las o las o simplemente las que vienen de manera determinada hay carreras en las que empieza lloviendo mucho y después se aclara y ahí se te das cuenta de lo que se nota que esté lloviendo o no de lo mojado que esté el suelo porque cambian sobre todo dependiendo del tipo de vehículo puede cambiar muchísimo ir con un deportivo de alta clase a 400 por hora en una pista mojada en una pista seca hay una diferencia muy muy evidente y eso me imagino que que bueno además afectar el sistema de conducción seguirá siendo tan divertido tan accesible pero también es porque al final los forza ahora eso no son como los forza tradicionales esto es una conducción mucho más arcade será serán divertidos supongo pero pero también accesibles como lo has visto hay más dificultad en la conducción o es parecida a forza ahora son cuatro cuéntame más vale a nivel de usuario estándar quiero decir de la persona que se pone a jugar y no se pone a toquetear los ajustes demasiado es hay una ligera mejora respecto a forza horizon 4 hay las mejoras más interesantes más importantes que tampoco es una revolución pero si hay pequeñitas mejoras están más de cara a las personas que le gusta ajustar hasta el hasta el más mínimo no su conducción pero más allá de estas mejoras es un juego súper accesible súper divertido que consigue que cada coche tenga personalidad no a que cada coche se comporte de manera distinta y que y que se nota vaya que se nota muchísimo a los mandos cuando estás controlando un mercedes de alta cilindrada no hacia está controlando un buggy o hacia está controlando no sé cual otros vehículos más más pequeños y por supuesto el tema es que la accesibilidad tiene mucha importancia en este juego todavía más que en las fuerzas anteriores y han añadido un modo de dificultad denominado turista quiero decir en las fuerzas nunca ha sido súper importante ganar las carreras no siempre ha sido participar en ellas no siempre ha sido el a las cosas por mal 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 hay que ganar siempre pero bueno que hay hay muchos tipos de jugadores no hay a lo mejor los jugadores evidentemente claro y que que no sé que llevamos ya mucha entrega jugando forza horizon y a lo mejor gente que lo mismo está el primer juego de conducción que toca y que a lo mejor llega a forza horizon 5 no por los coches sino porque le apetece explorar en méxico no que le apetece pues ya hablaremos más sobre esto ahora después pero que simplemente le apetece ir consiguiendo coches ir haciéndole fotitos no y entonces hay un modo de dificultad que se llama turista que la verdad que es muy 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 accesible yo lo probé un ratito pero pero que eso que está hecho para que cualquier persona que lo mismo no haya jugado un juego de conducción en su vida pueda progresar y pasárselo en las carreras y después sigue teniendo esto que a mí me parece maravilloso y que ojalá lo tuviera en todos los juegos que es de la recomendación de dificultad no de que si vas ganando muchas carreras seguidas que el propio juego te sugiera oye quieres subirte lo a muy hábil por ejemplo o si vas perdiendo demasiadas carreras seguidas que el propio juego te recomiende bajar la dificultad si esos ajustes de dificultad a mí me gusta mucho sobre todo yo creo bueno el primer recuerdo que tengo con esos ajustes de dificultad es en el call of duty el modern warfare cuando hacías el recorrido este de entrenamiento y te ajustaban la dificultad hay anteriores pero bueno es el primero que se me viene a la cabeza porque es el más emblemático y te recomendaba la dificultad según según tu habilidad y esto me parece que es una una muy buena idea fran y luego aparte de las carreras off-road las carreras tradicionales las carreras de de rapes hay algunas carreras a lo loco como por ejemplo las carreras de especialista de cine que veíamos en forza version 4 las carreras de top y ir hay algo de eso en este forza version 5 sí 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 o sea aquí hay muchísima variedad de contenido tanto en eso hay carreras de muy distinto tipo tanto carrera callejera como carrera of show como han mencionado después están las historias no que son para que no haya jugado a la anterior esforza cadenas de misiones con una pequeña narrativa un tanto intrascendente no pero que son varias pruebas que tienen distintas mecánicas no que si carreras que si de rapes que si un punto a un punto b que tal y el tema es que aquí siguen estando y por aquí probablemente como pasó con la de dos guías en forza version 4 llegarán más a través de actualizaciones y tal lo que pasa que las que hay aunque tienen algunos momentos muy increíbles creo que abusan mucho de este tema de ir de un punto a a un punto b y que tú solo sin competir con nadie simplemente para ver un escenario bonito y que se acabe y también abusan bastante también de las pruebas de rap y de hacer saltos y de truco para conseguir puntos y creo que esta historia están un puntito por debajo de la calidad de las que había en forza horizon 4 pero aún así son muy 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 divertidas y a quien no haya jugado a lo anterior forza van a flipar con con esto de la historia porque es eso es una una experiencia narrativa no dentro de un juego de conducción que algo que no te espera y que suelen ser muy variadas y que eso que son muy muy disfrutables por cualquier tipo de jugador y donde también creo que hay un poquito de bajada de calidad general respecto a forza son cuatro es en las exhibiciones no que son estos grandes eventos que que hay en en todo en todas las forzas vaya y el tema es que no se recordará por ejemplo aquellas misiones aquellas misiones que hay que replicaban en ciertos momentos de ciertos videojuegos aquellas carreras en las que perdíamos contra tenis no sé que son cosas que se les va muchísimo la olla y lo más divertido es lo más divertido de forza claro claro pues aquí en general sigue habiendo momentos muy chulos eso tenerlo claro pero en general creo que bajan un poco la escala y la espectacularidad no y que no tienen o sea esos eventos funcionaban como si fuera una campaña principal no como tú ibas procesando por el juego y cuando hacía el último de esos eventos era como el momentazo no como había un cierre espectacular y aparecían los créditos y después evidentemente el juego seguía y tenían mil cosas por hacer pero digamos que el juego había concluido y aquí eso no está aquí una vez acabas y todos los todas las exhibiciones que hay no hay una gran exhibición final y no hay ni siquiera un momento en el que te salgan los títulos de crédito no que yo entiendo que porque quieren dejar claro que forza horizon 5 no es algo que se acabe sino que es algo que un juego como servicio vaya que va a seguir siempre ampliándose y que y que siempre va a haber más contenido y que no se acaba si esto esto ya lo hemos visto en otros forza ahora y son anterior que estuvo recibiendo contenido incluso de lego y de y de otros spinoff como quien dice durante mucho pero que mucho tiempo y luego hablando también de contenido de descargables de DLCs y demás me llevo un poco directamente por relación al multijugador que te has encontrado en el multijugador que que has visto que tal que tal los eventos no sé si lo has podido hasta qué punto lo has podido probar porque no sé cuántos hoy habéis ido jugando a esta versión pre lanzamiento sí 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 mira lo he podido probar tanto con compañeros de otros medios como en varias sesiones que hicieron los desarrolladores los desarrolladores perdón de de playground games y el multijugador en esta entrega tiene muchísima más importancia no como que han querido darle un papel mucho más protagonista que en los anteriores juegos y eso se ve desde el primer desde la propia pantalla de juego que al lado del gps tiene ahora un botón que pone forza link y ese forza link lo que te permite es en primer lugar buscar a cualquier persona para hacer cualquier tipo de actividad vamos a poner que abras el mapa y seleccionas tal carrera off road pues desde ese menú que no es un menú que realmente como una superposición en la pantalla principal con un plan con un par de clics en el de paz puedes buscar a otras personas para hacer esa actividad o simplemente puede abrir forza link para saludar y que otra gente te ofrezca actividades porque hay que realizar y también el forza link sirve para cuando estás jugando con extraño para poder comunicarte con mensajes predeterminados no que sea algo que hemos visto ya en cada vez estamos viendo en más juegos y no sé para proponer más actividades después de haber hecho una o para que se esperen antes de comenzar el siguiente evento ya sabes qué tipo de herramienta de comunicación limitada me refiero no y después aquí ahora también hay el horizon arcade el horizon arcade yo creo que la cosa comparativa más similar que se me ocurre son los eventos públicos del destiny básicamente en el mapa de méxico en todo momento va a haber activos dos horas 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 son arcades de distinto tipo y son actividades a las que se entra con toda tu con toda tu caravana no con los amigos que estáis en el mismo grupo simplemente pasando por ahí y que son pruebas de diverso tipo no que algunas son pues es rompiendo piñatas que va tirando un avión otras son concursos de derrape otras otras son de destrozar dianas que están en el aire y que tienes que avanzar por una rampa para saltar y darle otras son de alcanzar cierto máximo de velocidad o sea hay varias y a ver no son especialmente divertidísimas o algo con lo que te vaya a pasar toda la tarde pero yo en las sesiones de juego de jugador que he tenido me han servido sobre todo para estar haciendo algo con colegas mientras a lo mejor esperábamos que entrar a otro colega o mientras que empezaba tal evento o sea tal carrera o tal campeonato al que le faltaban un par de minutos para iniciarse o sea es algo como para pasar el rato antes de hacer otra cosa o al menos yo lo he visto así después del horizon arcade está el horizon open que son una serie de actividades y de campeonatos y de carreras de distintos tipos de terrenos y de pruebas de habilidad y demás que se pueden en las que con competimos nuestra cara nuestra caravana pues eso entre todos los jugadores no que estamos en la caravana es algo como más competitivo y después está el horizon tour que nos podemos juntar si no recuerdo mal creo que eran con hasta otras cinco personas para ir haciendo actividades por el por el mundo abierto participando en carreras y demás compitiendo contra la inteligencia artificial o sea es un modo online mucho más variado y mucho más amplio y mucho más accesible porque no sólo recompensan la victoria sino que recompensan el simple el simple hecho de participar el simple hecho de hacer adelantamiento en una carrera o sea recompensan cualquier cosita no e incluso en los modos estos arcades aunque una persona sea mala derrapando no por ejemplo en una en un evento de derrape por poco que haga está sumando puntos al marcador general no es un modo en el que tanto el buen jugador como el jugador que todavía está empezando a aprender cómo funciona un fuerza horizon se va a sentir entre comillas útil o que o que va a tener una progresión y eso va muy en la línea no esto de hacer un juego como como muy inclusivo no por decir algún modo con el tema de que una mecánica que yo creo que va a dar como mucho juego en la comunidad para crear una comunidad sana no que es el tema de poder no hacer regalos que tú ahora en estos garajes abandonados donde te encuentra coches no ahí una vez los descubres puedes dejar coches de regalo de manera anónima o no para que lo descubra otra gente puede elegir que sea cualquier persona o a la o elegir que sea alguien que ha hecho mucha contribución a la comunidad o elegir que sea alguien que suele crear carreras o gente que suele crear cosas para el event labs y el event lab es la otra cosa que yo creo que es una de las grandes novedades de forza horizon 5 pero que creo que hay que darle una semana a la comunidad para ver hasta qué punto esto de la del event labs es algo gordo básicamente es una herramienta creativa que no sólo te permite no sé hacer carreras con ciertos trazados o con ciertos coches sino que te permite manipular el escenario poniendo rampas y poniendo diversos cachivachas no que te permite modificar las reglas básicas del juego y que en las manos de alguien creativo pueden hacerse cosas muy chulas y ya en estos primeros días que como hemos dicho sólo estábamos unos pocos periodistas los desarrolladores del breakdown supongo que algunos creadores de contenido o sea habíamos todavía muy pocas personas y hay visto cosas muy locas como una batalla contra un boss al que le ibas bajando porcentaje de la vida haciendo destrozando diana las que tenía que llegar haciendo no sé qué decir de rapa que es el saltar por una rampa y tal otro que era como una especie de representación de parque jurásico en el que tenía que ir rompiendo caja antes de huir del parque jurásico en sí o sea lleva apenas unos días los servidores abiertos y ya se encuentren cosas interesantes cuando toda la gente tenga acceso a esto yo creo que podemos ver cosas muy muy chulas luego fran a nivel técnico qué tal este force orison 5 porque lo que vimos en los primeros gameplays en los primeros vídeos era toda una auténtica barbaridad lo bien que se veía qué tal el rendimiento en pc que a mí es algo que me interesa particularmente porque yo lo voy a jugar en ordenador y bueno un poquito también la banda sonora que los force orison son conocidos por tener una banda sonora muy rica muy variada y que nos mantiene ahí con la radio a todo volumen mientras mientras cogemos y conducimos vale pues vamos por partes evidentemente force orison 5 se ve increíble un espectáculo audiovisual hay muchísimas mejoras respecto a fuerza orison 4 es en el tema de la iluminación en la estructura de muchos elementos del escenario para las que se ha utilizado fotogrametría el cielo parece una tontería pero ya lo veréis sobre todo si tenía una pantalla hdr es una pasada hay distintos efectos como no sé de sombras y demás que se han mejorado en el garaje hay ray tracing en el modo forza vista y en ciertos coches se nota más que otros pero cuando se nota se nota que está ray tracing pero dicho todo eso no es un salto generacional vale es un juego que sí que se ve muy 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 bien pero que no es tan distinto de la versión de xbox serie x y ese que salió de forza orison 4 hace unos meses y que evidentemente que se ve increíble pero que no esperéis que sea el salto generacional que se esperaban mucho vale en consolas en equipo serie x y en equipo serie s hay dos modos está el modo rendimiento que funciona a 4k y 60 fps en serie x 1080p 60 fps en serie s se pierde lo de ray tracing que comentado y tiene resolución dinámica en ciertos elementos del escenario que en serie x no lo sé de primera mano porque esa versión la aprobado jorge pero en serie s el popping que es un problema general en el juego los juegos como juegue se acentúa todavía más en ese modo rendimiento y después tiene un modo 30 fps 4k en serie x y 30 fps 1440 p en serie s y yo sé saúl que te va a llevar las manos a la cabeza cuando diga esto porque yo sé que tú si ahora siempre si puedes funcionar a 400 fps que funciona a 400 fps pero yo casi todo el rato que he jugado en serie s he jugado en el modo calidad que por cierto el determinado porque yo no sé qué más que han hecho aquí creo que tiene que ver algo con él con el motion blur que han utilizado pero aunque evidentemente en este vídeo cuando os pongamos un vídeo de serie x o de pc y después uno de serie s vais a ver una bajada de frame rate que la vaya a notar cuando estáis jugando y no tenéis lo otro al lado para comparar la experiencia 30 fps es muy 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 fluida se percibe súper fluida la diferencia en la conducción de 30 a 60 fps la vas a notar si no hagáis caso frank hacedme caso a mí a 60 fps siempre sacrificar del nivel visual que es un juego que se va a ver igual 60 fps siempre a ver no 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 se ve igual del todo en consola se nota el cambio quiero decir que se va a ver que quiero decir que se va a ver bien igual los juegos que esté bueno si es el modo calidad es un juego que va a ser un buen acabado gráfico aunque pierdas un poco de calidad a aposta de fps pero bueno que cada uno escoja lo que quiera que yo claro claro acá lo que voy a lo que voy es que aquí no les puedo hacer una recomendación clara que haría siempre como o sea que creo que es el primer juego desde que empezaron con esto de los selectores en los que digo lo de jugar a 30 o 60 fps es una elección y no una obligación entre comillas no como suele ser en la mayoría de casos el jugar a 60 fps para acabar con la versión de consolas los tiempos de carga son o sea no son inexistentes sigue estando esa pantalla y cuando haces viajes rápido pero es que la pantalla lo mismo dura en medio segundo juega en serie a ese juega en pc juega en serie x son prácticamente ausentes está esta carga un poquito de no sé que lo mismo son 10 segundos cuando inicias el juego que ya son muchísimo menos de lo que era empezar a jugar a forza de 24 pero eso son la primera vez que hice el viaje rápido y vi lo poco que tarda en cargar me quedé impactado vaya y después de la versión de pc que también la he podido probar a nivel de rendimiento tengo cero quejas tiene aparte de muchísimas opciones de ajustes y de resolución y la posibilidad de activar las resoluciones dinámicas al usar resoluciones altas y tal en mi caso lo he probado con una tarjeta gráfica nvidia rtx 3080 de 8 gb un amd ryzen 5600 x y 32 gb de ram y he podido jugar a entre 120 144 fps a 1080p con todo al máximo y a 60 fps a 4k con la resolución dinámica puesta en calidad alta quiero decir de rendimiento está muy bien el problema es que al menos en la versión que yo he podido probar que a lo mejor cuando salga el 9 de noviembre han metido alguna actualización más para arreglar ciertos problemas comunes y tal pero la versión de pc yo por ejemplo abría la xbox game bar no que la tienes que abrir si te mandan una invitación para una carrera o para ver un logro para lo que sea el juego se quedaba bloqueado hasta que hacía el tab y con el nvidia geforce experience no que es lo que usa la mayoría de la gente de los jugadores de pc para hacer captura de pantalla o para grabar un vídeo para lo que sea cada vez que lo utilizaba el juego a veces se cerraba otras veces se quedaba bloqueado durante unos segundos el juego está bien rendimiento pero hay como ciertos problemas de incompatibilidades que espero que solucionen porque la verdad que hace la experiencia de jugar en pc un poquito incómoda aunque ya te digo que se ve increíble y que al menos en el pc que os he comentado rinde increíble entonces el fran para para ir cerrando el vídeo qué tal este force oración 5 porque comentas más o menos a nivel técnico está muy bien a nivel artístico es genial a nivel de jugabilidad parece bastante tiene sus novedades pero parece bastante continuista y va a depender un poco también en los tipos de carrera un poco de lo que más te guste o menos con respecto a force oración 4 si te gusta más los las carreras en asfalto igual este force oración 5 te va a gustar te va a gustar pero te va a gustar quizás más force oración 4 y si te va más el road este force oración 5 te lo tienes que ver si o sí sí o sea esa conclusión de según el tipo de carrera te gustará más uno u otro creo que es bastante acertada bastante correcta pero en general mi conclusión es que este force oración 5 no es quizás esa entrega impactante no que no esperábamos como lo fue en su día force oración 3 force oración 3 fue una evolución enorme respecto al anterior fue un juego que a muchísimos nos dejó eso impactado y este force oración 5 pues no logra ese mismo efecto respecto a la cuarta entrega pero excepto a esas cositas esos detalles que hemos dicho de la escala de la ambición de las misiones de la campaña y de las misiones de las cadenas de historia y tal excepto eso todo lo demás es mucho mejor juego que forza oración 4 en el modo online está mucho mejor pensado mucho más variado el escenario méxico es de nuevo valga la redundancia mucho más variado y capaz de ofrecer carreras intensísima el tema de la climatología habrá que ver hasta qué punto es dinámica no según vayan vayamos jugando más estaciones todo el tema de las tormentas de arena la niebla y tal espectacular el sistema de progresión en el que no hemos profundizado mucho porque ya no daba tiempo no pero hay una parte muy importante lo han adaptado para que cualquiera pueda progresar en el juego ya te guste hacer carrera o ya lo que te guste hacer fotos hagas lo que hagas te van a ir dando puntos para progresar de cara a esos eventos principales la conducción a mí me sigue pareciendo el mejor arcade de conducción que hay en las tiendas ahora mismo el tema de los gráficos y la música que de la música no hemos comentado mucho pero que está de desde full fighter al lil nals ex a bomba exterior a grupos latinos que no hemos conocido y que yo ya me metí unos poco en mi spotify es un juego muy redondo quizá lo único que se le puede achacar es esa falta de innovación respecto al anterior entrega ese salto que mucho no esperábamos y que y que no está aquí pero que sigue siendo un juego increíble y que se va a quedar instalado tanto en mi ordenador como en mi consola durante mucho tiempo bueno pues con esto yo creo que hemos hecho un gran repaso a todo lo que es forza horizon 5 así que muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y vosotros chicos ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y decirnos también en los comentarios si os gusta este tipo de análisis que es un poco más una charla contando un poquito de forma más extensa a todo lo que ofrece en los juegos y nada hasta luego chicos adiós adiós